Bueno y salimos de la piscina, nos secamos rápidamente y entramos a la lona de karate. ¿Por qué? Porque se desarrolló en el Coliseo Gran Chimú un evento macro-regional y además nacional de esta disciplina. Todos los detalles en la siguiente nota. Entramos con todo a la lona de karate, pues entre el 13 y 15 de octubre se realizó el Campeonato Zonal Norte Ranking Trujillo 2023 en el Coliseo Gran Chimú. El certamen contó con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Karate. Los cuatro primeros puestos de cada categoría, que es a partir de los 12 años hasta juveniles y mayores, ellos van a pasar a la fase nacional, en el cual en el campeonato nacional los ocho primeros pasan al evento tope y de ese evento los dos primeros pasan a formar la Selección Peruana de Karate, ¿Quiénes serán los que nos van a representar al país en eventos internacionales? Kata, secuencia técnica en simulacro de lucha y kumite, combate contra un oponente propiamente dicho, fueron las dos modalidades de karate que se desarrollaron en el evento deportivo, que albergó a deportistas de diversas partes de la región norte del país. En la parte del kata tenemos un promedio de 60 competidores y en la parte del kumite tenemos un promedio de 170 competidores. En cuanto nos visitan aquí, desde la ciudad de Cajamarca, Tarapoto, Amazonas, Piura, tenemos también de la primera zona también que es Trujillo, Lambayique. En el evento deportivo destacó la participación de la trujillana Sol Cabrera, integrante de la Escuela Municipal de Karate de Laredo, además seleccionada nacional de esta disciplina. Bueno, este año, en noviembre, si no me equivoco, se está haciendo el torneo nacional, que es el consecutivo a este, y también el torneo de la Copa de la República. Y esos son los dos torneos más importantes que se vienen este año a nivel personal, pero a nivel de selección, se podría decir así, en octubre, fines de octubre, se está haciendo el campeonato mundial, que se está viendo todavía la clasificación, pero bueno, ahí estamos, ¿no? A ver si es que se puede lograr eso. Justamente el año pasado, estábamos en clasificación a eso, pero bueno, no se logró para los Juegos de Santiago de este año, pero bueno, tenemos cuatro años para poder lograrlo. La jornada de karate en Trujillo culminó con el campeonato nacional Open, en donde participaron delegaciones de Lima, Ica, Moquegua, entre otras ciudades del país. ¡Gracias! ¡Gracias!